¿Qué tal gente? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo otro vídeo más de Clash Royale, en el cual vamos a hacer un recopilatorio sobre las partidas que hemos estado jugando con el mazo anterior. Y bueno espero que les guste así que vamos y comenzamos. Como pueden ver los dos esperamos a que nuestro Lixir esté casi al tope. Suelto la Valkiria, suelta a la Bruja, suelta al Bigotón, yo al Mega Esbirro, me suelto un Mago y yo voy tanqueando con el Mutacuerco. Como pueden ver hemos hecho daño, aunque nuestro Mega Esbirro no llegó a tocar la torre. Esta vez me he listo para sacar triple mosquetera, las pongo atrás de la torre de Rey, me lanza, me molesta su barril. No hace tanto daño, así que tanqueo con la Valkiria otra vez, y mis mosqueteras empiezan a pegar con todo. Me lanza ejército de esqueletos, y no fue tan efectivo ya que la Valkiria ha podido contrarrestar todo eso. La Bruja se distrae, lanzamos ejército de esqueletos, y nos damos de frente hacia la torre de Rey. Nos sirve un Mago, se defiende muy bien. Que no tenemos tanto el elixir, esperamos un momento, tenemos que atacar. Valkiria de nuevo. Y nos lanza otra vez el Vigodon. Ya estamos en los 60 segundos. La torre de la derecha está muy propensa a que caiga, así que nosotros tenemos el objetivo de llegar a tener las tres coronas. Esqueleto gigante. Nos tira el mini P.K., Valkiria. Y justo exploten los dos. Pum. Otra puerco. Nos tira otra vez su barril, que está un poco desesperado. Tratamos a defendernos. Y preparamos un Mago. Que se encargará de limpiar todo eso. No es nuestra mini P.K.K.A. Y esta partida ya la tenemos ganada. Como podrán ver, este Mago está funcionando muy bien. Pero ya llega el punto en que... Ya empiezan a tocar con gente que tiene muchas legendarias y es un poco facilioso y molestoso, ya que este Mago consume mucho elixir. Bueno... Es un 4.6 creo el elixir que consume. En este caso estamos cuando con... Mi amigo. Nos lanza... El Mago. Nos lanza barril. Sacamos Mago. Para limpiar todo eso. En este momento la Valkiria sigue tanqueando. El truco de la Valkiria, bueno, es sumamente estar de tanque. Para que el Mago pueda llegar a hacer daño a la torre. En el caso de que saquen un chispitas o... Bueno... Un tronco va a ser sumamente molestoso contra arrastrar eso. Sacamos escritos esqueletos y ven como un mini P.K.K.A. Puede tener. Pero lanzamos bien el rayo. Otra vez barril. Y de nuevo Valkiria. Estamos esperando a nuestras triple escopeteras. Para el momento de doble elixir. Para poder sacarlas. Como puedo ver. La Valkiria pudo destruir al... Al gordito vivotón. Sacamos esqueletos gigantes. Por la parte derecha. Puede que caiga nuestra... Torre. Pero sacamos nuevamente. Ejercito de esqueletos. Está usando muy bien la radio. Pero bueno. Nuestro objetivo es llegar a la torre. Creo que ese esqueleto gigante no llega. Si. No llega. No llega. No llega. A su jugadores. Es nutricion. Y ese esqueleto. No llega. No llega. A su jugador. No llega. un poco y bueno hemos ganado, si nos lanzo otra vez la fulia, la rabia que diga y hemos ganado vamos a observar la tercera partida, el cambia y ahora como pueden ver tiene un espejo, ya sigo con el mismo mazo y ya cambio tambien a hordos del pirro, deje que recargara demasiado a mi elixir, ese fue un punto negativo y bueno soltamos mago por atras y llegamos a destruir ese mini pekka tenemos que tener cuidado que tiene tambien mini pekka en espejo y hordos del pirros alice el barril si, listare el barril, creo que lo va a lanzar, si, lo lanza la torre listo vamos con todo sus hordos del pirro se distraen mucho, creo que no vamos a llegar a tocar la torre, a ver no, nuevamente nos lanza otra vez el barril, doble barril nosotros no queremos atacar por el lado derecho como se dan cuenta, ya que queremos ganar las tres copas definitivas osea las tres coronas asi que vamos con todo con el objetivo de poder llegar si ese gigante llega a tocar la torre si, listo, al momento de explotar esto ya es un juego ganado y como ven nos lanza montapuerco y valquiria y bueno nuestra valquiria va de frente a su torre ha dañado nuestra torre del lado derecho hordos de pirros lanzamos montapuerco si, tiene sus dos pirros con pirro gigante, asi que bueno nos lanza el gran y bueno, lanzamos en ese momento el esqueleto gigante se prepara con sus bárbaros bárbaros vamos con todos estos esqueletos a poder bajar muy buen contrapick de la valquiria lanzamos nuestra valquiria y explota esta sale montapuerco sale montapuerco y defendemos con un mago valquiria hace daño a su torre si, solo un golpe nuestro mago se encuentra solo nadie lo defiende que lo puede destruir muy facilmente lanzamos montapuerco por el otro lado y bueno en esta partida vamos a ver que podemos llegar a tener todas las coronas destruyendo también todas sus torres nos ataca destruimos 60 segundos restantes aun no hemos usado el triple mosquetera creo que vamos a usar nos saca los bárbaros triple mosquetera se va de frente no quiere perder ejército esqueletos y bueno va con todo pum destruye nuestra torre y también destruimos su torre jaja jaja que vamos con todo y en ese momento iniciamos con el rayo y vamos a soltar montapuerco pero nuestras copeteras ya están haciendo ya están haciendo mucho daño y así es como podemos ganar nuevamente toda la partida y bueno espero que les haya gustado este video una recopilación de unas victorias con los miembros del clan así que no olviden compartir darle like y suscribirse que es muy importante hasta pronto y y y y y y